¡Uy! ¡Un palo! Bien, con esto sí, con esto sí la hago. ¡Ándale, mono! ¡Ándale, mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es lo mío! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. Así es, ya estoy de regreso porque si no te enteraste, estuve de viaje unos cuantos días. Avisé a través de Twitter, si no te enteraste, pues es porque no me sigues en Twitter, probablemente. Pero estuve de viaje algunos días y les avisé por allí. Tal vez es por eso que no has visto gran variedad de videos en el canal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no ARK, ¿eh? ARK es otro tema totalmente distinto. Porque para aquellos que preguntan qué pasó con ARK, ahorita les voy a ir contando en el transcurso de este video. Ahorita, por lo pronto, vamos a comenzar con otro nuevo DLC de Far Cry 5. Muchos me pidieron, la mayoría pidió este DLC que es el de muertos vivientes zombies. Pero les tengo una noticia, este DLC sale hasta el 28 de agosto. Hoy no es 28 de agosto, entonces, mientras sale este, vamos a terminar el de horas de oscuridad que tampoco lo hemos hecho. Y el 28 de agosto, cuando salga el de los zombies, con mucho gusto, vamos a estarles reventando los sesos con las armas que me quieran otorgar. No creo que me den las armas pesadas, ¿eh? Porque si es un futuro post-apocalíptico, no creo que sea tan sencillo conseguir las armas. Pero bueno, ya lo veremos. Esto aparenta ser como que una guerra en Asia, no sé, la guerra de Vietnam, algo así. Ahorita vamos a enterarnos de la historia. En la guerra, no siempre puedes elegir quién vive y quién muere, pero puedes permanecer al lado de tus hermanos, contra viento y marea. Con suerte lograréis regresar todos con vida. Tenía una buena tripulación, la mejor. Éramos hermanos. Tres kilómetros, no disparéis. Están preparando el aterrizaje. El puto Chávez. Ese tío era puro nervio. Le dieron a elegir entre la cárcel y el ejército. Y el muy imbécil escogió el ejército. Deja de leer, Patán. Te pierdes la guerra. La guerra ya acabó, Chávez. Treinta segundos, atentos. Señor, cuida de mí. Reza por mí, Moisés, para que no dispare a Patán sin querer. A sí mismo. Sí, para eso te hará falta intervención divina, hermano. Estad atentos. Allá vamos. Python 2-5, vigila el fuego que viene de los árboles. Me encargaba de la ametralladora. Por eso me llamaban. ¡El vaquero! ¡Dales caña, joder! ¿Un vaquero? ¿Por una ametralladora? A ver, no más. Cuidado, tienen un calibre 50 ahí abajo. ¡Emboscada! ¡A botar, a botar! ¡Python 2-5, vamos a caer! Los dibujitos como de caricatura de los años 50. ¿Se acuerdan cómo se veían las caricaturas de DC Comics en aquel entonces? Algo así, mira, como de los Thundercats. Sí, esto es Vietnam. En la guerra, no siempre puedes elegir quién vive y quién muere. Con suerte, lograréis regresar con vida. Sí, definitivamente es Vietnam. Ubisoft. Shanghái presenta... ¿Oh, Shanghái? Bueno, no sé. Yo supondría que es Vietnam, pero... ¿Dónde vas a ir? ¿Cuál es tu misión? James Kenneth, sargento estadounidense. Número... Romeo... Alfa... 4... 6. ¡No! ¡Dime, o te mueres! James Kenneth, sargento estadounidense. ¡No! ¡Dime ahora! ¿Estás respondiendo, idiota? Sí, te estás respondiendo, cabezón. ¡Zúmbale! ¿Quién eres? ¿Cómo cojones saldremos de aquí? Eso es lo que yo digo. ¿Entiendes lo que están diciendo? Hay una gran pantera, por aquí cerca. Quieren arrastrar a tu amigo hasta la selva y abandonarlo. Lo siento. ¡Cabrones! Estamos en una prisión de bambú, por favor. Rompan la cara ahí. Oiga, señor. Tu helicóptero está cerca. Cuando te... Encontraron... No me hagas mi ardiente. Ahora... No me hagas mi ardiente. ¿Qué se oye? Cazas... Son nuestros. Oigan. No les entiendo. ¡Oh! ¡Monos! ¡Pues si estoy aquí! ¿Por qué bombardean? ¡Caray! Que no venían a salvarme. Yo pensando que venían a salvarme y me bombardean. ¡Horas de oscuridad! ¡Oh! Y las horas de oscuridad son en China, ¿no? O Vietnam. Estoy confundido. Ya no sé si es Vietnam o es China. Pero pues es la guerra. Debe ser Vietnam, ¿no? Aunque lo de Shanghái me son... ¡Ay! Mataron a la doña chismosa de al lado. No, doña chismosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Eh! ¡No me dejen, mono! Se fueron. No, espérate. Ahí viene. ¡Oh, no! No son amigos. No son amigos. Y mis amigos vinieron. Me bombardearon. Y ya fue todo. Ok. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, pequeño. No, 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 no. Me están agujerando la nalga. ¡No, no, no! ¡Piense! Ahí nada más va un hoyo y ya. Es todo. Es todo lo que debe haber ahí. Ok. Seguimos por acá. Por aquí. Bajo, 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 bajo. Bien. Entre los matorrales. Entre los árboles me escondo. Aquí no hay nadie que me vea. Huye del helicóptero del EPN. Ok. No voy a voltear. No pienso voltear hacia atrás. Perfecto. Más cazas. Un helicóptero enemigo menos. Ok. Lo tronaron. Lo tronaron. Sí, escuché que algo pasó atrás de mí, pero no pensaba voltear. Busca los rostos de tu helicóptero. ¿Están por allá? Me estoy muriendo. Necesito algo. ¿Por qué no me curo? Corre por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí. Entre los árboles. Con que no me salga la pantera que dijo la señora chismosa. Escucho algo por allá. Escucho un sonido extraño por allá. Híjole. Hay gente. Instinto de supervivencia. Realiza asesinatos sigilosos. Muy bien. Soy experto. No, no es cierto. Si no eres experto en nada de... Todo lo que tiene que ver con sigilo. Eres una caca completa. Una caca seca. Ni siquiera una caca fresca. Una caca seca de baja. Uy, un palo. Bien. Con esto sí. Con esto sí la hago. ¡Óndale, mono! ¡Óndale, mono! ¡Óndale, mono! ¡Esto es lo mío! ¡Esto es lo mío! Esto de romper cráneos con palos es lo mío. Transportar cuerpo. Nah, ¿pa' qué? ¿Nel, pa' qué? A ver. Esto es... Ok, cura. Bien. Bien. Bienvenido a Vietnam. ¡Es Vietnam! ¡Se los dije! ¡Paisón 2-5 al habla! ¿Me recibís? ¡Paisón 2-5! Aquí la base Echo. Te recibimos alto y claro. Los cazas de la Armada informaron de vuestro accidente. Cinco kilómetros al oeste de nuestra posición. Estamos hasta el cuello. Deberás llegar hasta nosotros. Los cazas de la Armada están atacando posiciones enemigas a medio kilómetro al noreste. ¿Entendido? Sí. Recibido. Voy para allá. Cambio y corto. ¡Poma! ¡Poma! No les pasa por andarme secuestrando. Cooperativo. Puedes jugar horas de oscuridad con un amigo. ¡Qué triste! No tengo amigos. ¡Qué triste que no tengo amigos! Pero bueno. Así es la vida, ¿no? No. Es que nadie juega. Nadie de los que conozco juega a Far Cry. Así que, bueno. Es triste, pero tengo que aventármelo solo. Estoy perdido en Vietnam. Yo solito. En ayuda de nadie. Pero tengo a Mr. Palo que me va a ayudar. Miren. Tengo a Mr. Palo de Bambú que me va a ayudar para sobrevivir en este mundo cruel. En estas horas de oscuridad. ¿Cuántas horas eran? No lo sé. La última vez que jugamos el DLC de Perdido en Marte fueron seis... No, seis episodios no. Fueron siete episodios. Se hizo siete episodios. Ya ni me acuerdo. Pero eso se traduce como en seis horas, algo así. Eh... Lanzar piedras. Ok. Puedo lanzar piedras con la flecha hacia abajo. ¿Hay gente aquí? Parece que como que hay gente por aquí, ¿eh? Eso... No me dijeron que puedo lanzar piedras por... Oh, ahí hay alguien. Oh, allí veo una presa. Alguien que tiene ganas de que me lo haga a palazos. Tienes un arma, Epsilon. No le hace. No le hace. Los palos son mágicos. Piedra. ¿Oíste eso, mono? ¿Oíste eso, mono, no? Ve para allá, mono. Eso, ve, 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 ve. Ve para allá. Ve para allá, mono. ¿Por qué no vas para...? Eso. Así. ¡Tómela, mono! ¡Toma! Y se les quite. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Objetos arrojadizos. ¡Wow! Granada. A ver, me encontré algo, pero no sé exactamente qué es. ¡Ah, cuchillos! Bien. Con el palo soy feliz. ¡Tú estás en paz, colega! Digo, suena mal, pero soy feliz. Mientras tenga mi palo, no hay nada que perder en la vida. A ver. Esto nada más está incendiado, pero no es como que estos tengan armas. De hecho, no puedo saquear sus cuerpos. No puedo saquear sus cuerpos. Eso solamente significa que o no tienen nada de valor, o aquí la temática de saquear cuerpos ya es cosa del pasado, ¿no? Supongo que lo averiguaremos más adelante. Por lo pronto, solo somos mi palo y yo. Tenemos una escuadrilla de cazas esperando órdenes. Todos tuyos si los necesitas. ¿Cazas? Ataque aéreo. Usa los prismáticos y pulsa RB para solicitar un ataque aéreo en la ubicación deseada. ¿Los prismáticos? ¿Qué son los prismáticos? Ay, creo que ya me aventé un cuchillo. Vale, gorro. Creo que acabo de aventar un cuchillo. A ver, ¿lo puedo recuperar? ¡Eh, lo recuperé! Ahora sí me voy. Sí, pude recuperar mi cuchillo. ¡Qué bueno! A ver, ¿qué es eso de los prismáticos? Si se puede... Oh, estos son los prismáticos, supongo. ¿Por qué no nada más les dicen binoculares y ya? Bueno, para mí, para mí en español, en el español de mi tierra son binoculares, ¿no? Pero pues bueno, son prismáticos. Vamos a respetar el lenguaje. Por acá. Ok, nada. Creo que nada. Allá arriba. En la torre siempre tiene que haber alguien. No me digan que no hay nadie. Ok, no hay nadie. No veo a nadie con mis prismáticos. Alguien me está viendo. No me vea, mono, que tengo mis prismáticos, ¿eh? Tengo mis prismáticos y no dudaré en usarme. Objetivo divisado. Permiso para disparar. Dispárele. Dispárele, joven. Le doy permiso. ¿Cómo no? Vale, gorro. No mato a nadie. Me lleva. Y ya saben dónde estoy. Y creo que ya saben dónde estoy, que es lo peor de todo. Bueno. Nada que no se arregle con unos cuantos balazos. A ver, Banzai, vete. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tienes algo que darme? No, 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 no. Solo me vino a quemar el infeliz. A ver. Vamos a calar mi puntería. Soy soldado. Debo de tener buena puntería. Si cuando no era soldado la tenía, ahorita que lo soy, debo de tener mucha mejor puntería que antes. No, no, no te muevas que no ves que te quiero matar. Cabeza. Le quiero dar en la cabeza, pero no. Ahí está. En la cabeza. Justo donde debía ser. Y he conquistado un campamento. Me gusta más, ¿eh? Me gusta más lo de conquistar campamentos que lo de subir torneos. He neutralizado un campamento enemigo. Objetivos. Podemos enviar algunos cazas. He neutralizado un campamento enemigo. Y es mío. Ahora la cosa. Mira, si puedo saquear. Qué bien. Munición de fusil. Ah, fusil. A ver. Tiene munición de fusil. ¿Tienes el fusil? Digo. Si tienes munición de fusil, debes de tener el fusil, mono. Y no, no lo tiene. Para mi desgracia, creo que no lo tiene. A ver si me encuentro otro cadáver. Por ahí hay uno. Cadáver, cadáver. ¿Qué traes tú? Aquí está. Este sí trae. Recoger. ¡Wow! Ya con este. Con este. Con este me voy a defender mucho mejor. Dame, dame, dame. Dame, dame. Bien. Vamos a saquear todos los cadáveres que hay. Escucho algo. Como que alguien rugió. Pero creo que más bien es la madera. Escuché como el rugido de alguna bestia. Pero no. Quiero pensar. Quiero pensar que es la madera la que cruje. Y por eso, ¿no? Y por eso. Hay animales allá. Me pregunto si los animales me darán algo. Voy a tratar de matar uno. A lo mejor se murió. No, no es cierto. Es un conejito. Mira. No. Se movió justo en el. No. Ya olvídalo. Se me fue el conejo. Charles. Ya no tengo que cenar. Y si me como un vietnamita. Nah. No, no, no. No estoy tan psicópata como para eso. Yo quería atrapar mi cena. Pero pues no se pudo. Y si no se puede. Pues no se puede. Y ya. Ahora, ¿dónde voy? Ok. Siguiente campamento. ¿Tengo un mapa? Sí, tengo un mapa. Esto es Vietnam. Punto de extracción hecho. Hecho. Huye. Ok. Este es mi objetivo realmente. Mi objetivo. El objetivo del DLC. ¿Se acuerdan? En Perdido en Marte lo que teníamos que hacer era trepar las torres. Darle suficiente poder a Erna para que al final... Bueno. No hago spoiler. No hago spoiler. Ustedes. Si no han visto Horas Perdido en Marte, véanlo. Pero aquí mi misión es llegar al punto de extracción. Obviamente no va a ser tan sencillo. Tengo que cruzar el mapa de extremo a extremo. Para poder llegar hasta ese territorio. Pero señores. Yo por aquí voy a dejar este primer episodio de Horas de Oscuridad en Far Cry 5. Hemos interceptado una transmisión de radio. Tres miembros de tu tripulación siguen vivos. Los han capturado y se los han llevado a diferentes ubicaciones. Este lugar está repleto de campamentos y sistemas antiaéreos. Así que ten cuidado. Si captamos algo más te avisaremos. Buena suerte. Va, gracias. Gracias, voz misteriosa. Gracias por hablarme. Menú de desafíos desbloqueado, ok. Son varios objetivos que tenemos que hacer. Supongo que durante el camino también podríamos salvar a la gente. Mira, comandantes. Aquí están las misiones que tenemos. Podemos completar todo eso que queramos. Pero si yo quisiera, podría no completarlo y simplemente aventarme una carrera rápida hasta acá. No sé, no estoy seguro de eso. Pero bueno, lo ideal es ir conquistando los campamentos. Vamos a tratar de rescatarlos a los tres hombres que dicen que están vivos. Rescatar a Buffon, a Moisés y a Patán. Que son los tres hombres que están vivos. Vamos a tratar de rescatarlos a los tres antes de llegar al punto de extracción. Y en el camino vamos a matar todo lo que se nos atraviese. Aquí voy a dejar este primer episodio. Es nada más una probadita de olas de oscuridad para que ustedes vean si les gusta la serie. Y si les gustó, no se olviden de apoyarla con su like en la parte de abajo para que saquemos rápido el siguiente episodio. Y recuerden que el 28 de agosto sale el siguiente DLC, que ahora sí es el de los zombies. Denle mucho apoyo a este para que subamos el que sigue y nos agarremos matando zombies a diestra y siniestra. Yo por el día de hoy me tengo que despedir. Ah, no, no, espérense, espérense. Les prometí una cosa que iba a decir en este video. Mientras voy de camino les cuento lo de Ark. Ark, me piden muchísimo Ark y que qué pasó con Ark y que qué pasó con Ark y que qué pasó con Ark. No ha pasado nada con Ark. Digo, no es como que Ark ya haya muerto. Nada más es cosa de que sean pacientes. Ark va a seguir saliendo. La segunda temporada sí. Yo se los prometí que si tenía mucho apoyo la primera, iba a salir la segunda y se los voy a cumplir. Va a salir la segunda nada más. Entonces, necesito que ustedes sean pacientes porque no es fácil preparar una serie así. Tienen que tomar en cuenta que no nada más soy yo. También es Omega, es The Bride, que tienen que también hacer tiempo para grabar la serie. Tenemos que configurar el servidor, hacer pruebas y todo eso lleva tiempo, amigos. Entonces, les agradeceré enormemente que tengan paciencia. Que dejen de estar preguntando qué pasó con Ark en los comentarios y simplemente tengan paciencia. Esperen, que muy pronto lo estarán viendo en el canal. Ahora sí, yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! ¡Ey! ¡Cena! ¡Ven para acá! ¡Mi cena, mi cena, mi cena! ¡Ey! ¡Uno! ¡Ay, bueno! Por lo menos uno. Ya tengo jamón. Cebo. ¿Ok? Creo que solamente agarré cebo. ¡Chao! Gasté balas por eso. Gasté tantas balas. Nada más para... Lleva. Bueno, por lo menos tengo cuchillos arrojados. ¡Aquí se murió otro! ¡Oh! ¡Más jamón! ¡Bien! 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 Esta noche sí cenaré. Me voy a quedar aquí. En esta chalupita. O como se llame. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.